Y efectivamente desde el norte del país vamos a informarles que se firmó pues lo que será la obra más emblemática de la reconstrucción en el norte del país como es el plan integral del río Piura. Este contrato se ha firmado por 17 millones de soles en donde se harán pues obras de prevención para evitar futuros desbordes como el que se vivió en el año 2017. Veamos. Gracias. Estudiar todas las posibilidades de aportes al río durante los diferentes años anteriores y los años extraordinarios de tal manera que se pueda diseñar todo un sistema de manejo integral del río. El gerente del proyecto Marco Vargas indicó que este estudio permitirá conocer una proyección de lo que sería el control de todo el río Piura que permita su salida al mar. El plan maestro también evaluará la cuenca desde la parte alta de Piura apoyados en estudios hidráulicos, topográficos y balances hídricos. Así se podrá contemplar qué tipo de estructuras podrán proteger las ciudades. El almacenamiento de agua también será posible con estos estudios. Todas las ciudades que son ribereñas están contempladas en este estudio para diseñar un sistema que permita disminuir la vulnerabilidad. Este balance hídrico del río con estos sistemas de drenaje permita mejorar en los flujos. Este plan maestro atenderá la recuperación y reforestación de los suelos en la cuenca alta, infraestructura en la cuenca media, drenaje pluvial urbano y salida del río al mar. El plazo de ejecución que tendrá el consorcio Inundación Espiura será de 16 meses. Bien, Patricia, el Sename ha pronosticado el día de una temperatura máxima de 33 grados centígrados y también a partir de hoy lluvias de ligera intensidad en la ciudad de Piura. Esta es la información que tenemos desde el norte del país. Regreso contigo. Bien, Julia, gracias por lo...